hoy les traigo unos chismes que no van a creer se acuerdan se acuerdan del vídeo que él se acuerdan de aquel personaje amigos muy buenas noches bienvenidos a este nuevo vídeo saben que hoy les traigo una noticia hoy les traigo unos chismes que no van a creer se acuerdan se acuerdan del vídeo que él se acuerdan de aquel personaje que ahorita les voy a decir se acuerdan del personaje que el vídeo que les mentí yo pienso que muchos abrieron el vídeo sólo para ver de qué se trata este chisme lamentablemente así como seres humanos que somos nos gustan los chismes nos gustan los mitos y cuando son vídeos normales tranquilos nadie le da clic al vídeo pero cuando se trata de chisme todo mundo le da clic señores me estoy nada simplemente buenas noches a todos más pasaba a saludarlos y recuerde que la vida sigue nada simplemente les quise decir una bromita y cayeron y señor caerón porque le dieron clic al vídeo ah yo